Muchas gracias y ahora saludamos a Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario de Colombia, quien en su conferencia, Financiamiento y Exportación, un nuevo vehículo para la reactivación económica, abordará las principales lecciones y oportunidades para las empresas exportadoras del sector agro y los esquemas de financiamiento que incentivan la reactivación económica en el país. Francisco, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Comextalks. Bienvenido. Gracias, Juan Diego. Bueno, un saludo muy especial a mi paisano Javier Díaz. Muchas gracias por esas generosas palabras, Javier. Ahí hemos estado cumpliendo con el deber cerca de los productores, incentivando estos nuevos negocios de exportación en el sector agropecuario a través de la financiación. Bueno, me parece muy productivas estas charlas, esta iniciativa de Comextalks. Creo que esto contribuye mucho a lo que queremos y es generar información y conciencia para que cada vez más haya una cultura exportadora en Colombia. Quiero empezar por hablar un poco de las cifras. Colombia exporta alrededor de 7.8 billones de dólares en productos agropecuarios. En el año 2020, las exportaciones agropecuarias brillaron, como lo hizo el sector. Hubo tres sectores de la economía que crecieron. Dos lo hicieron levemente, pero el sector agropecuario creció 2.8%, que me parece muy significativo. El único sector mayor, digamos, importante de la economía que creció fue ese. Y las exportaciones lo hicieron a un ritmo aún superior. Hicieron a un 6.9% versus el año 2019. Creo que es importante que veamos una evolución de cómo han sido las exportaciones agropecuarias. En el año 91, Colombia exportaba 2.5 billones de dólares. Pero miremos cómo era la composición de esa canasta. Prácticamente todo lo que exportaba Colombia era café, flores y banano. Esa era la canasta exportadora de Colombia. Hacía el 90% de esas exportaciones en el año 91. Esa canasta, por fortuna, se ha venido diversificando. En Colombia hemos encontrado nuevas oportunidades de negocio para acceder a mercados internacionales. Entonces, obviamente, los TLCs han ayudado. Para eso son los TLCs, para aprovechar mercados ampliados, para aprovechar consumidores en otros países. Hoy en día, a pesar de que café, flores y banano han seguido, han venido creciendo, ya son aproximadamente un 70% de las exportaciones. Estamos hablando de 7.8 billones de dólares. Ahora, eso no quiere decir que seamos un país como quisiéramos serlo, exportador, digamos, de productos agropecuarios. Para darles una perspectiva, Colombia exporta el 2.0... Las exportaciones de Colombia de productos agropecuarios se quedan en el 2.27% del PIB. Un poco más que, digamos, que el promedio mundial está alrededor del 2.03. Las exportaciones agropecuarias globales equivalen a un 2.03 del PIB global. Pero si nos comparamos con países como Perú, estamos atrás. Perú exporta el 4.77% como porcentaje... Exportaciones agropecuarias como porcentaje de su PIB. Si vemos países aún desarrollados, porque hay que a veces quitarse el mito de que las exportaciones agropecuarias es de países del tercer mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, Holanda, tiene un 12.13% de sus exportaciones agropecuarias. Ese es el PIB que equivalen al 12.13 del PIB del país. Y si vemos, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca, sus exportaciones agropecuarias se equivalen al 6.63% del PIB total de Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, es una potencia en exportación de carne de cerdo, de carnes embutidos, etc. Así que yo creo que aquí un mensaje que es importante dar es que el campo es un espacio de emprendimiento y de generación de valor. Por si no, en estos países no habría una producción tan intensa en sus sectores agropecuarios. Y esto no es, digamos, no es producción subsidiaria. Esos países son competitivos en esos productos que exportan. Obviamente, en Latinoamérica tenemos a Chile, cuya exportación de productos agropecuarios equivale al 8.1 de su PIB. De tal manera que en Colombia todavía tenemos las potencialidades que tiene nuestro país, mucho espacio para crecer. La buena noticia que les hablaba sobre la diversificación de la canasta exportadora, es un buen presagio de que el día de mañana vamos a poder llegar, por lo menos a los niveles de Perú y ojalá a los niveles de Chile. Recientemente, hemos podido presenciar el nacimiento de los tres exportadores importantes como los del aguacate haz, por ejemplo. Es importante para que haya exportaciones agropecuarias, es importante que se formen cadenas de suministro, que se formen clusters, donde todos los actores de la cadena participen para ganar economías de escala, para acceder a mercados. Es muy importante, algo que decía Javier, en estos ecosistemas de producción, en estas cadenas de suministro, que se garantice la calidad. Por eso tiene que haber escala. Por eso es importante también que haya empresarios que le apuesten a estos negocios, porque son esos empresarios grandes los que tienen la capacidad de asociar a los pequeños y a los medianos. Normalmente un pequeño productor no tiene la capacidad de abrir un mercado en Europa o en el Japón. Sí solo no tiene esa capacidad. Pero un empresario sí lo puede hacer y ahí es donde vienen las asociaciones. Por eso en buena medida este gobierno lanzó su política de agricultura por contrato. Es precisamente una manera de estimular ese tipo de asociaciones donde los pequeños y los medianos le venden a una empresa o a un gran productor que es el que consolida y vende en los mercados internacionales. Estas asociaciones se prestan y son conducentes a estandarizar la calidad. Son apropiadas para también hacer la gestión ante los organismos de gobierno para que haya por ejemplo una atención en todo este tema de certificaciones. Entonces yo creo que el primer mensaje que tenemos que dejar es que el campo así lo ven en Perú y así lo ven en Chile y así lo estamos empezando a ver acá en Colombia con esta nueva oferta exportadora que se está convirtiendo en un espacio de hacer negocios en un espacio de emprendimiento. Ya no son las tres exportaciones tradicionales de café azúcar o café plátano y flores donde digamos que estaba un poco como limitado ese espacio y digamos banano si uno no tiene una finca en el Urabá donde está todo ese ecosistema productivo pues no hay muchas oportunidades de exportar banano pero cuando se abre este abanico de oportunidades veo uno por ejemplo casos como los que he visto en el Tolima donde pequeños productores en dos, tres hectáreas están sembrando albaca y la están exportando en tres hectáreas que generan empleo formal a 20 personas entonces uno entiende que aquí hay una oportunidad de negocio muy importante para todo el que quiera hacer emprendimiento rural y yo diría que la tierra muchas veces es el factor no es el factor limitante digamos decía en tres o cuatro hectáreas uno puede montar toda una empresa exportadora de aromáticas de albaca y otras plantas aromáticas eso es tan importante también no dejar que la gente no se deje llevar de esas ideologías extremas que a veces estigmatizan al empresario agropecuario estigmatizan a la empresa que invierte en el campo yo creo que lo mejor que le puede pasar a los pequeños productores rurales es que haya más inversiones que haya empresas que se interesen por invertir en el campo y así ellos puedan tener esa oportunidad de asociarse y hacer parte de estos ecosistemas productivos otro caso de éxito que ha venido también creciendo mucho en Colombia es el del aceite de palma y ahí hay nuevamente un caso de ecosistemas productivos que se han formado alrededor de las plantas extractoras de aceite y en ellos participan pequeños productores o pequeños productores en zonas tan alejadas y tan difíciles por las condiciones de seguridad como el catatumbo entonces es muy importante tener en cuenta esa virtud esa bondad esa externalidad positiva que genera a Colombia ese acceso a los mercados internacionales que inclusive un campesino en el catatumbo que cultiva palma de aceite se está beneficiando de un empresario de una planta extractora que abrió un mercado y que está exportando aceite de palma a Europa o a un país desarrollado o a Estados Unidos otra cosa es importante para poder lograr el acceso a mercados es importante la calidad uniforme pero también la diferenciación hay que propender por descomoditizar los productos digamos hace poco en una en una visita al Tolima y me excusan que yo hable siempre del Tolima pero aquí me salieron los ejemplos fue mi tierra el arroz el arroz es un producto que de hecho Colombia importa arroz quien pudiera pensar que hay una oportunidad de exportación de arroz si es que Colombia no es competitiva en arroz por eso muchas veces los productores locales a veces tienen dificultades cuando el precio internacional baja mucho cuando hay un área sembrada muy grande en Colombia porque se ven afectados resulta que a pesar de ser un commodity a pesar de Colombia no ser competitivo en mercados internacionales para exportar arroz hay una manera de sí ser competitivo que es diferenciándolo con denominación de origen entonces en la meseta de Ibagué se produce un arroz una calidad que no se puede producir en los llanos ni en ninguna otra región de Colombia es una calidad que es muy muy apreciada en mercados internacionales especialmente por los chefs que hacen que tienen que hacer productos estandarizados para hoteles para restaurantes y ese arroz de la meseta de Ibagué hay una exploración avanzada para hacer exportaciones a México quien lo pudiera creer ¿cómo se hace? pues con la denominación de origen que es lo que hace la diferenciación del commodity pero también con una planta de una trilladora de arroz un molino de arroz que garantiza la trazabilidad de los lotes de arroz y una trilla que va orientada más a la calidad que a producir un gran volumen entonces esto tiene que ser una cultura desde el agricultor hasta el procesamiento y así ha pasado con muchos otros productos hemos logrado conquistar mercados internacionales como el cacao el cacao colombiano ya se está posicionando en los mercados internacionales como un producto de calidad en París en la el salón del chocolate le denominan a ese evento que hacen todos los años en París Colombia se ha ganado varios premios pero para hacer eso ha sido necesario que la federación de cacauteros que ha hecho un muy buen trabajo con eso y unos empresarios se hagan el esfuerzo vayan a París lleven sus cacaos hagan mejoramiento genético en fin es todo un proceso es un proceso que vale la pena quería hablarles un poco también de algunas iniciativas que ha hecho el gobierno antes de terminar con la parte de financiamiento que me parece importante resaltarla si es por ejemplo el plan Vallejo Express el plan Vallejo Express le puede ayudar mucho al sector agropecuario porque flexibilizó un poco los compromisos de exportación por ejemplo bienes de capital elimina el arancel del bien de capital y el IVA lo difiere y tiene que haber al menos 50% del incremento de la producción ese bien de capital por esa máquina que se importa debe ser para exportación antes el compromiso era 70% si hablamos de materias primas no habrá ni arancel ni IVA para las materias primas con la condición de que se exporte al menos el 60% antes la condición era que se exportara el 100% yo creo que eso es un incentivo muy importante para las empresas que quieren exportar y las empresas que quieren crecer en sus exportaciones finalmente también hablarles de la diplomacia sanitaria que ha hecho este gobierno que creo que ha sido muy efectiva obviamente con la ayuda de los gremios ustedes han visto que nuevamente la carne colombiana está siendo muy apetecida en mercados internacionales las exportaciones han aumentado significativamente eso obviamente se debe también a una buena gestión de FEDEGAN en la vacunación contra el aftosa una buena gestión del gobierno del ICA para que otra vez tuviéramos el estatus sanitario para exportar la semana pasada el ministro de agricultura el doctor Rodolfo Osea estuvo en Corea Corea del Sur allí consiguió la el acceso de nuestro agroca Tejas al mercado coreano entonces yo creo que una diplomacia sanitaria que han gestionado el ministerio de agricultura y el ministerio de comunicación exterior en este gobierno ha sido también determinante para poder ganar acceso a esos mercados y en materia de financiación los exportadores del sector agropecuario tienen acceso al sistema nacional de crédito agropecuario es decir a todas las líneas de crédito de Finagro son líneas de crédito con tasas subsidiadas obviamente hay unas con mayor subsidios que otras pero todas son subsidiadas el pequeño productor accede a más subsidios pero también hay subsidios para el mediano y en menor media para el gran productor podemos hablar por ejemplo de la línea a toda máquina es muy importante para los exportadores porque es una línea de crédito para invertir en bienes de capital para invertir en maquinaria invertir en adecuación de tierras en riego riego es fundamental para la exportación fue un elemento fundamental para disparar a Perú como exportador en materia agropecuaria con este crédito de a toda máquina para un pequeño productor la tasa de interés es el IBR más uno estamos hablando de una tasa prácticamente el 3% más o menos y para un mediano productor es un punto más o sea al 4% anual yo creo que esas son tasas blandas que permiten fácilmente que con el flujo de caja de las actividades se paguen esos créditos los plazos son hasta 5 años que me parece también un plazo muy adecuado para una inversión de este tipo hay líneas más subsidiadas por ejemplo agricultura por contrato que le sirve mucho a esos pequeños productores que están o que quieren entrar en estos clústeres también de exportadores porque la tasa es del IBR menos uno eso es una tasa prácticamente de un poco menos del 1% anual es un subsidio muy importante para estos productores que tienen su cosecha vendida es lo que ocurre cuando se integran normalmente con estos exportadores los productores de palma de aceite por ejemplo tienen acceso a esa línea etcétera así que las líneas de finagro todas dispuestas para los exportadores pero además en el banco agrario en el año 2019 creamos nuestra banca de comercio exterior el banco agrario antes del 2019 apenas hacía algunas monetizaciones no éramos competitivos tampoco en eso apenas teníamos un banco corresponsal y a partir del 2019 ya tuvimos cuatro bancos corresponsales y agregamos unos productos que son muy necesarios para atender a las empresas exportadoras ¿qué productos son esos? tenemos financiación de exportaciones en dólares eso es muy importante porque los exportadores necesitan capital de trabajo para pagar sus gastos mientras hacen la exportación y reciben el producto de esa exportación al hacer la financiación en dólares tienen una cobertura natural porque luego el ingreso va a ser en dólares entonces no asumen ningún tipo de riesgo cambiario tenemos unas tasas muy competitivas estamos colocando en promedio más o menos empresas medianas al LIBOR más 8 LIBOR más 1 así que unas tasas muy competitivas hacemos el crédito hasta un año tiempo suficiente para poder realizar el producto de la exportación y el crédito lo cobramos todo todo el capital al final cuando el cliente lo elija antes de un año pero puede demorarse hasta un año las monetizaciones que obviamente ya somos mucho más competitivos en monetizaciones nuestros clientes están muy contentos con nosotros y los invitamos pues por supuesto a que se le cubren al banco tenemos también el producto de coberturas cambiarias con forwards y aquí quiero detenerme un poco para también dar el mensaje de que cuando uno es exportador tiene que entrar en esa cultura del manejo del riesgo si el producto que uno produce tiene un mercado de futuros como lo es el café por ejemplo hay que vender la cosecha futuro eso ya aquí en Colombia un cafetero puede vender su cosecha futuro y la recomendación es hagamos eso no tratemos de especular con el precio de los commodities porque el negocio es producir no especular ese negocio es la especulación dejémoselo a otros que son expertos en eso y que pueden asumir esos riesgos pero uno como productor agropecuario lo que tiene es que buscar productos que le manejen la cobertura de riesgos en el caso del banco agrario los forwards protegen a los exportadores el riesgo cambiario así que es lo que les recomiendo como manejo como buenas prácticas financieras es que siempre siempre tengan producto de cobertura cambiaria y también estamos financiando para ejemplo en aguacate haz pero lo hacemos en todos los cultivos que lo requieran las certificaciones para exportar es muy triste a veces ve uno pequeños productores normalmente es lo que ocurre tienen cultivos de aguacate haz pero tienen que venderlo a precios de mercado interno que no tienen la certificación para exportación esa es una obviamente es una certificación que da el ICA que vale una plata pero que por supuesto el costo no es representativo versus los beneficios que trae tener esa certificación yo hasta aquí hasta aquí Javier daría mi mensaje no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta